Lo reiteramos, lo lamentable es cómo se aprovecha Morena y sus aliados de una tragedia para politizar un caso y para intentar desestabilizar un gobierno. Señoras y señores, pues ahora resulta, de acuerdo a Movimiento Ciudadano, que las redes Proamlo son las que se encargaron de desestabilizar al gobierno de Enrique Alfaro. Y es que hágame usted el reverendo favor. Este partido político incluso señala que estos espectaculares que supuestamente aparecieron desprestigiando la 4T es un mismo montaje de Morena. Hágame, hágame el reverendo, el reverendo favor. Y no es todo. También comentaron, por cierto, en una información que Gustavo de Hoyos, vaya joya, guardadito lo tenía. Caja fuerte, combinación y todo ese secretillo. Un secretillo de esos tipo testamento que ganaba millones en el Infonavit. Ay, papaya de Celaya. Información que queremos compartirle para que usted, que es el experto, nos pueda compartir una opinión. Por lo pronto, señoras y señores, sin más que decir, regálenme su respectivo like para que el YouTube le avise a más personas que estamos activos. Agradeceré, como siempre, su suscripción al canal y que me activen la campanita de notificaciones. Para nosotros es muy importante que sean parte de esta gran comunidad. Muchas gracias por toda la confianza que nos otorgan. Tenemos que darle día, tarde, mañana y noche, hasta días festivos para poder desmentir a estos opositores que siempre salen con alguna, con alguna faramaya. Ya saben cómo se las gastan estos condenadotes. Así que, señoras y señores, para todos estos opositores, la respectiva porra, con mucho cariño. Venga, vamos para allá. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálidos, respetuosos y afectuosos a lo donde quiera que se encuentren. Espero su día pinte de rechupete y su fin de semana de igual manera. Ok, bueno. El gobernador, Enrique Alfaro, ya sabemos que anda haciendo circo, maroma y teatro. Donde quiera se anda inmiscuyendo, tan así que ahora que ya sintió la bola de verdades, ya le dijo a los de Movimiento. ¡Ey! A ver, ustedes nomás están de floreros. Háganme paro también, que ya me anda con todos estos. Pues, ¿qué hiciste? Pues, la cagué. Y luego, pues, sáquenme del hoyo. ¿Eh? ¿Cómo que qué? Pues, necesito que tiren esquina. ¡Órale, pues! Y ahí va, pues, es Movimiento Ciudadano. El partido que difunde supuestas, supuestas, ya desde ahí, ya, 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 ya bailamos. Pruebas de que la 4T busca desestabilizar a Jalisco. Como si la 4T no tuviera situaciones más importantes que reparar, ¿no? El partido Movimiento Ciudadano difunde algunas supuestas pruebas con las que dicen probar que la 4T está buscando desprestigiar y desestabilizar al Estado de Jalisco y a su gobernador Enrique Alfaro a raíz de la situación de Giovanni. Es justamente Clemente Castañeda, dirigente de este partido, quien expone en conferencia de prensa que hay suficientes evidencias para que desde el centro del país haya salido una estrategia para descarrilar a Jalisco. No hay suficiente evidencia para sostener que desde el centro del país se echó a andar una estrategia para tratar de descarrilar a Jalisco. Castañeda precisó que mediante las redes sociales, las gubernaturas y los integrantes de Morena han generado un clima de inestabilidad con los propios actores gubernamentales, con los propios militantes de Morena e infiltrando personajes como los que ya expusimos, tratando de generar a través de las redes sociales un clima de inestabilidad. Y una narrativa profundamente irresponsable es como hacemos los señalamientos. De hecho, ahí está el tuit de Clemente, ¿no? Hoy presentamos evidencia de cómo desde el centro del país y desde el epicentro del poder se aprovecharon de esta situación para intentar descarrilar a Jalisco. Te comparto evidencias. Es un tuit, un video. Vamos a ver qué dice ahí en el video. En el video, Jolín. Lo que nosotros estamos presentando el día de hoy es justamente la evidencia de cómo desde el centro del país, desde el epicentro del poder, se trató de generar este clima para desestabilizar a Jalisco en distintas capas, con los propios actores gubernamentales, con los militantes de Morena, infiltrando personajes como los que ya expusimos, tratando a través de las redes sociales de generar un clima de inestabilidad y una narrativa profundamente irresponsable. Entonces, sí, afirmamos nuestro dicho en el sentido de que muchos de estos ataques, y particularmente el clima de zozobra, fue generado desde el centro del país. Lo que no quiere decir que no haya genuinamente causas y banderas que se han expresado en las distintas manifestaciones. Pero lo reiteramos, lo lamentable es cómo se aprovecha Morena y sus aliados de una tragedia para politizar un caso y para intentar desestabilizar un gobierno. Ok. Bueno, para empezar, yo creo que Morena no le asesoró al faro de, oye, pues oculta un mes esta cosa, ya si no dice nada, no pasa nada. ¿Cómo que dijeron? Eh, pues es un albañil, ¿quién va a decir algo? No pasa nada, ¿no? No nos metamos en asunto, ¿ah? Este, de esta índole. Mira, déjame ver en la nota principal, parte de la información ahí abajito, dice que según Castañeda, es la Secretaría de Gobernación quien sembró la idea del cubrebocas como motivo de esta situación y le dijo, y señaló que Morena infiltró grupos que ocasionaron todo esto para pedir la salida del gobernador jalisciense, además manifestó que ellos trataron de sembrar la narrativa del nuevo Ayotzinapa en Jalisco, que es justamente los, la situación que ellos condenaban. A ver, pues en el video originalmente se escucha una mujer diciendo que, oye, ve cómo lo trae, estaba sentada nomás por traer, nomás por no traer cubrebocas, cierto o falso. ¿No? Ahí está el tuit justamente oficial de Clemente Castañeda, que pues está justamente, decía, sobra evidencia, mira, ahí está, déjame ver el de abajo, es ese, sobra evidencia para sostener que desde el centro del país se echó a andar una estrategia para tratar de desestabilizar a Jalisco, a Morena y al gobierno MX. Les pedimos que dejen de lucrar con esta situación y se concentren en lo importante, evitar todo lo que se está llevando entre las patas la pandemia. Y el personal de salud. Bueno, son parte de los tuits que han venido generando. A ver, la pregunta aquí sería para Clemente. Entonces, pues debería de presionar también al gobernador de Jalisco a decirle, oye, ¿cómo le aventas la pelota al pueblo? Ahora sí, ya aplico las salves a quien pueda con esta nueva normativa de responsabilidad individual. Vaya. Y por otro lado, bueno, señores, por esa situación de Jalisco, es su opinión importante. Ya sabemos el tema en general. Muchos de ustedes, pues dicen, no, pues es que sí, sí, la regó y no se va a disculpar. Al contrario, salió buen lavador de manos, ¿verdad? Enrique Alfaro. Demos la vuelta a la página para ir con esta otra información de otro opositor que justamente hace mucha rebatinga, fiesta faramaya cada vez que puede, haciendo señalamientos en contra de la 4T. Gustavo de Hoyos recibió un sueldazo de casi un millón de pesos anuales como consejero del Infonavit. Las transferencias eran realizadas a través de la Coparmex. De Hoyos no recibía los pagos directamente. Se detalla que los pagos eran transferidos a la Coparmex bajo el concepto de honorarios. ¿Qué hubo? La Coparmex asesorando al Infonavit. A través de una solicitud de transparencia, el Infonavit informó que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, recibió pagos por casi un millón de pesos anuales al fugir funciones como consejero del INE, del Instituto, perdón, hoy yo del INE. Traigo a través a Lorenza, es que es otro temita que traigo ahí guardado. De acuerdo con el documento de Hoyos, no recibía los pagos directamente, pero sí se detalla que estos eran transferidos a la Coparmex bajo el concepto de honorarios. El Infonavit indicó que el primer pago se realizó en mayo del dos mil dieciséis y el último en enero del dos mil veinte, debido a que se designó otro consejero por ocupar el lugar de Hoyos, Walter. De acuerdo con la solicitud de transparencia, folio, ahí está el número requerida por el periodo, dice por el periodo Julio Cerroa, de mayo a diciembre del dos mil dieciséis, se transfirieron a la Coparmex pagos mensuales por setenta y un mil pesos, ciento cuarenta pesos, es decir, quinientos sesenta y nueve mil pesos en todo el periodo mencionado. Asimismo indica que durante el año dos mil diecisiete el total fue de ochocientos ochenta mil doscientos ochocientos veinticuatro pesos, es decir, cada mes Gustavo de Hoyos, a través de la Coparmex, recibía más de setenta mil pechereques. Mientras, de enero de diciembre del dos mil diecinueve, el pago anual fue de novecientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta punto sesenta y cuatro pesos. En enero del veinte veinte, último mes en funciones, como consejero del Infonavit de Hoyos, Walter, recibió un pago de ochenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos. Se habla, miren, es el contrato, ahí está, con las cantidades, hijo de eso, hombre, negocio redondo, así con la política, con las instituciones autónomas, que si son muy autónomas, ¿de qué dependen? Pues del erario, ¿no? Del dinero del recurso público, o son donativos, salen a botear a los semáforos, o cómo es que reciben esta lana los institutos autónomos, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, es así el asunto, ¿no? La Coparmex, pues ya sabemos que hace unos días, este Gustavo de Hoyos, fue con, sí, su majestad, miren, Andrés Manuel ya no nos quiere, no nos está dando billetito, vengo a poner la queja, y ahí hacía su ir bien chillón, un ridículo internacional en el que quedó Gustavo de Hoyos, pero ahora logramos entender toda esta putrefacción que existía en estos institutos, que de hecho se hablaba de que se iba a investigar un recurso por parte del, ahí del INE, del Infonavit, pero el Infonavit dijo, no, no puedes, porque este dinero son aportaciones de los trabajadores, así que 4T te vas a quedar con las ganas. Hacía negocio redondo, esa es la realidad de las instituciones, como estaban conectados, gobierno, instituciones autónomas, delegados o dirigentes, secretarios estatales, es como se movían y es como utilizaban esta maquinaria o este motor, este engranaje para poder estar moviendo a su antojo, a modo, el recurso público. La 4T no ha permitido estas cochinas, estos cochinos movimientos y es donde están vociferando y chillando, aún así se han salvado varios, ya ven que algunas instituciones autónomas se salieron con la suya de que no pueden bajarse el sueldo y que incluso algunos ganan más que el presidente, así de fácil, dicen, no, 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 aquí nosotros mandamos y pues ese es el asunto. Señoras y señores, su comentario es muy importante, por favor regálenme aquí en la cajita de opiniones su comentario, su respectivo like, su suscripción al canal y activen la campanita de notificaciones, los voy a leer con muchísimo gusto y sobre todo agradecer que hayas llegado hasta este minuto del video junto conmigo. Muy importante, si nos puedes ayudar a hacer viajar este video a través de las diferentes plataformas que tengas a tu disposición, nosotros muy agradecidos. Que sigas disfrutando de tu rico fin de semana, soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video, adiós.